En la comunidad San Isidro Libertador del Distrito 3 de Managua, las autoridades de la Alcaldía con el apoyo de otras instituciones están ejecutando la construcción de reservorios de agua, es decir de depósitos impermeabilizados en la tierra que captan agua de lluvia. El mismo ha dado buenos resultados. En 50 días se llenó mi reservorio con 478 milímetros de agua que cayó, entonces se llenó y ahora se tiene que usar en verano que ya desde diciembre ya tengo que hacer planes para sembrar en enero y me dilate el agua por lo menos hasta abril. Este proyecto de conservación de suelo y de agua está dirigido a 21 productores de esta comunidad y ha servido para que el suelo se mantenga húmedo y fresco, lo que garantiza producción en toda época del año. Diversos canales son los que llevan el agua a la pileta o cuba de infiltración. Es un proyecto piloto que realizamos aquí con la construcción de 6 cubas de infiltración o reservorios de agua, de 6 metros de ancho, 6 metros de largo y 2.3 metros de altura. ¿Qué significa eso? Que cuando acá, aquí tenemos este problema de agua, pero entonces venimos nosotros, los reunimos y a capacitarnos en este tema medioambiental y venimos y hacemos la construcción de estas cubas de infiltración que son equivalentes a 13 pipas de agua. Estas son las seis primeras cubas de 21 que serán construidas en esta comarca de Managua. La inversión es 1.200.000 córdobas y la idea es ampliar este proyecto a otras comunidades. Con imágenes de Erling Martínez les informó Jimmy Altamirano.